Hoy nos acompañan una de las mejores marimbas orquestas de Guatemala, sí señor. Ellos nos visitan desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos, por favor, a las damas del compite original, original compite del 10 de diciembre. Acá están, desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, los internacionales conejos. Gracias, gracias. Buenas tardes, buenas tardes, damas y caballeros, amigos, todos, amigos, amigas del compite del 10, un placer enorme saludarles, compartir esta tarde muy especial. Vamos a iniciar entonces con la música, esperando que todos y todas por ahí se la pasen de lo mejor. A mis amigos que están viendo estas transmisiones en vivo a través de los diferentes medios de comunicación, de las diferentes producciones, bueno, hay que se la pasen de lo mejor. Vamos a iniciar entonces, adelante muchachos, ustedes lo saben hacer, esperando que todos se la pasen muy bien. Adelante. Internacionales, conejos, otra vez. Vamos a iniciar. Aguilar Bueno Vamos a brindarle fuertes aplausos He pasado por los aplausos de todo el público presente Vengan los aplausos bonitos, que se escuchen, vengan Que esto se estuviera viviendo en las calles y avenidas de Chichicacerango Pero de una forma diferente, hoy lo vivimos así Gracias por ver el video 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 Como tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como tú Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómate Qué bello cuando me amas, así de amor Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de vida Qué sientes cada vez que me pongo Sigue, sigue, sigue ¡Súper colegiando! ¡Oye, mami! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Oyelo! ¡Ay, sí! Amigos del convite más joven de Chichicastenando Amigos del convite del 20 de diciembre Saludos especiales, que se la pasen de lo mejor ¡Saludcita! ¡Que les caiga bien! Y ellos se piden un saludo para las chicas del 10 Saludos a la señora Julissa La familia Mejía Bueno, seguimos compartiendo esta ¿Qué pasó con los aplausos? ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Ahí no va a acopar! ¡Ahí no va a acopar! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡A ver más fuertes los aplausos, por favor! ¡Más fuertes los aplausos! ¡Les dije que esa melodía les iba a traer recuerdos! ¡A ver, levántenme la manita a las que están ahí En el centro de la pista de baile ¿Quiénes? ¿A quiénes les vino la memoria? La participación que han tenido en varios años ¡Levanten la manita, sí! ¡Vamos a ver! A ver, un aplauso para ustedes, venga que se escuche el aplauso por favor Estoy seguro que el otro año, a esta hora, ese rostro embellecido En este instante, dentro de 365 días, estará lleno, repleto de sudor Esperemos en Dios que así sea, y en el Patrón Santo Tomás Apóstol A las damas del convite del 18 de diciembre también, bienvenidas Muchas gracias por acompañarnos Desde ya mucha suerte en sus actividades programadas, felicidades Vamos a observar los cuatro puntos Y han solicitado también esta melodía especial Que trae gratos recuerdos a todas las participantes de este maravilloso convite Aquí están los internacionales conejos Bueno, muchísimas gracias, que Dios me las bendiga a las chicas del 10 Que les llene de mucha salud Y que el próximo año, primeramente Dios, nos volvamos a ver Pero ya en las calles de la vía de Chicastenango Vamos a conversar con el tema que nos han solicitado Y siempre con el sabor de internacionales conejos Bueno, vamos a ver este tema ahí Dice Internacionales conejos A bailar, a bailar, a bailar A gozar, a mover esa cinturita Muévalo, muévalo, muévalo A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Ella dice que el gato, que fueron los ratones Desde cuando se baña no sabe dónde los pone Ella dice que el gato, que fueron los ratones Desde cuando se baña no sabe dónde los pone A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde los pone Porque cuando se baña no sabe dónde los pone Ella dice que el gato, que fueron los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde los pone Ay 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 vecina ya no sea tan cochina Cuando te en el baño no lo pongas con la cocina Ay 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 vecina ya te estás muriendo vieja Porque todo te baña y no sabes donde lo dejara Vecina vecina vente Vecina vecina cochina Ay 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 vecina ya no sea tan cochina Cuando se en el baño yo los pongo en la cocina Ay, ay, ay vecina ya te están poniendo bien Porque cuando te vayas no sabes, no se los dejas Agradecido con el de arriba, con el de más arriba Con el tono poderoso, con el amizoso, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemigo Si uno nace sin dinero, en la maldita pobreza En el condicio de un alivio para calmar esa tristeza Si lo mismo se cumple que hay que luchar, pero con fuerza Y digo, sé, canta y reí, a mí lloré Y también puedo decir, recibí el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Moriré contento Y ya no se hará bailar, venga, venga, ya tú sabes No hay que ser tan repotente, mucho menos presumido El que tiene muchos dientes, con los negocios que ya han salido Hay don, el que no tiene, es lo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, con el de más arriba Con el tono poderoso, con el de mis socios, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemigo Y digo, sé, canta y reí, a mí lloré Y también puedo decir, recibí el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Moriré contento Ahí no vas, ahí no vas compadre Ahí no vas, eso Diga los aplausos de nuevo ¿Qué pasó con los aplausos? A ese público hermoso que nos acompaña en esta tarde maravillosa Una tarde con el astro sol, también iluminando fuertemente Qué bueno, bienvenidos Yo quiero resaltar la hermandad que se ha tenido De parte de la Junta Directiva 2020, el original convite del 10 de diciembre La verdad, estoy observando hermandad Entre cada asociación, entre cada grupo Que hace posible la feria Acá en Chichicastenango La verdad, esperamos que continúen de esa manera Esperamos que esto continúe A los señores de la Asociación Ciguantinamit Por acá presentes también, bienvenidos Qué bueno tenerlos por acá Asociación Ciguantinamit presente Qué bueno Voy a pedirle a Chepita Y a Rafa, vamos a ver si son ellas las encargadas de guiar El grupo de Comitéas en esta oportunidad Muy bien, vamos a continuar entonces con la música Pero yo quiero escuchar los aplausos Los veo muy apagados en esta tarde ¿Qué pasó con los aplausos, por favor? Los que están sentados O se levantan a bailar también O aplauden fuerte Eso, venga, esos aplausos bonitos Venga la música Acá están los Internacionales Conejos Internacionales Conejos Para Quique Salvador La una noche de perebo Cuando hay lluvia dos horas Cuántas Tilaras Como un perro Y cuando llegaste me tiraste me dijiste pa' mí Está morado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón Ponte enla tan fría Como la nieve a mi alrededor Ponte enla tan fraca Yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la libre a dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me tiraste me dijiste Robby Está morado Ya no te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Producciones DJ Carlitos Ah, ah, ah Buenísimo sabor ¡Rico, rico esta! ¡Jugo de pilla! ¿Para qué? Ya tú sabes Para la niña Chicas de la primera pareja ¡Qué sabor! ¡A moverlo! 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 A mi amigo Lorenzo Zapeta En Houston, saludos ¡Ciérale! 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 Es mi novia si sabe, como te baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invitaré Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Es mi novia que es bailadora, hay una cumbia señora Me dice que me adora, pero en mi alma se baila cumbia Y al sonar sus panellas, y al sonar sus ojeras Y al pelear su cadera, jodiendo la tanera me dice Baila, 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 baila Y así, y así, y así, y así, y así Y así, y así, y así, y así, y así Baila, 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 bailita Mírame, sí, y así, y así, y así, y así Baila, 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 baila Y así, y así, y así, y así, y así, y así con sabor Cogiendo la cinturita, coquitela Pon sabor ¡Ey! 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 ¡Ay güey! ¡Ey! 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 ¡Ay güey! Oigan, chapu de Tecas ¿Cómo es? Repítelo Esa cinturita Transparence ¡Ey! 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 therms Deutschland Saludos a Mariluz 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 Conejos para todos ustedes, mis amigos. ¡Vamos! A ver si le invitamos fuertes aplausos. ¿Dónde está el público que nos acompaña en esta tarde? Vengan los aplausos, por favor. Para la tapa de convite. El original convite. El 10 de diciembre. Las hermanitas de León Cruz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Macheños de corazón! ¡Va el golpite del 20! ¡Saludos especiales, muchachos! ¡Qué elegancia, qué elegancia, qué elegancia, qué porte! ¡Qué gallardía, qué sincronización para bailar! Internacional convite, el 22 de diciembre presente también. Señor autor del baile Torito 2020. ¡Saludos! ¿Y dónde están las damas de Jopite? ¡A ver, levánteme la manita derecha! ¡La mano derecha arriba, venga! ¿Cuántas quieren que ya sea el 2021? ¡Sí, señor! No coman ansias, el próximo año Acá estaremos todos juntos Aplaudiéndoles y deseándoles lo mejor de la suerte. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera pareja ¡Qué elegancia, qué elegancia, qué elegancia, qué elegancia para bailar! La segunda pareja El 2021 está cerca, se viene acercando a poco a poco ¡Suscríbete al canal! también muchas gracias por acompañarnos vamos a continuar con esta presentación totalmente diferente totalmente distinta pero siempre con las ganas voy a invitar a las damitas que sigan danzando por favor la música es para ustedes esta tarde esta tarde es especial para ustedes como integrantes y como aquellas personas que llevan la cultura y la tradición que corre por sus venas seguimos con más internacionales conejos gracias gracias vamos a continuar entonces compartiendo esta tarde con todos ustedes especialmente con las chicas del convite de hoy 10 bueno a las chicas del convite que se la pasen de lo mejor al que viene de chela saludos especiales de la paz es súper vamos a darles algo más con el sabor de internacionales conejos hay con mucho cariño adelante muchachos y lo que está tomando cerveza salud para la familia de la pequeña y su con él saludos oye y seguimos con los internacionales conejos y a bailar venga y desvira y desvira cuando todos somos fuerza damos lo mejor a cada instante y a cada hora pensando en los demás todos tienen el poder consiguen lo mejor cuando todos somos todo en cada canción y todo el mundo canta y grita y desvira 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 Y allá en casita también Tan, 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 tan Tan, 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 tan La verdad que la vida Tan, 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 tan La verdad que la vida Tan, 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 tan Muévala, muévala, muévala Y otra vez Con mucho cariño Y aprecio a todas las chicas de pie Quiero ver esas manos de nuevo Arriba, arriba en la mano Eso, qué hermosas Ándale Qué rico Y a bailar sabroso Tan, 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 tan Las cantabinas Tan, 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 tan Sila, sila Tan, 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 tan Muévala, muévala La doce a la prima Májate Papo Otra vez Salud, tan, 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 tan Bueno, qué placer enorme Con compartir esta tarde Con todos ustedes Y todos sus invitados especiales Bueno, que se la pasen de lo mejor Amigos, allá en casita Se la pasen muy bien Vamos a complacer con eso Rico y sabroso Quebrío La pareja número uno La pareja número dos Internacionales Conejos En la misma fuerza Hoy te salí con los amigos Tuve de control Le di toda la goya Lo trajo Y sin querer tome demasiado Llegué en mi pociente a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza André que cabal De la vera de la Aprende el aire Abre una botella de soda grande A la vez vivo doce Treinta cuando me quedas Dale vieja dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce Treinta cuando me quedas No te salí con los amigos Tuve de control Tendré el amor ¡Oh! Me no me quedas Pero toda la noche lo trajo Que se te dejó Y si quiere tome demasiado Tendré el amor Y el tipo siete en la casa Me quemaba allá el sol ¡Oh! Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, te dame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, a través tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dale vieja, dale, te dame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, a través tipo 2, 3, 4, 5, 7, 8 Dale vieja, dale, te dame la ventana, prendeme el aire Dale vieja, dale, te dame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, a través tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Dale vieja, dale, te dame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, a través tipo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10 Caramba chicas, que energía, que fuerza, que inamismo Vamos a continuar con esta presentación Algo anormal definitivamente, pero es para no dejar Y la tradición se pierda hoy en este diciembre Ya se cansaron chicas Ya se cansaron Tienen hambre Tienen frío Muy bien, saludos especiales ahí para todas las parejas Vamos a continuar con más Un saludo muy especial por acá Para los patrocinadores Patrocinadores de radio y producciones elegante Para Sony Ventura Canil Tomás aquí Radicamos allá en Estados Unidos Muchas gracias Seguimos con más Internacionales Conejos Bueno, vamos a darles algo más ahí para seguir compartiendo Esta hermosa tarde Con todas las chicas del convite femenino De hoy 10 de diciembre Una presentación atípica Que quedará para el recuerdo Para la nostalgia Así es, esperamos que todas y todos se la pasen bien Vamos a continuar con algo más de la música Los amigos que están allá en casita Saludos Los que están por ahí viéndonos Ahí desde principio a fin Vamos con esto entonces Adelante muchachos Internacionales Conejos Apenas sale sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Esa cosa que no Que si nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Y ahora andamos al cuarto Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Que os detente el trato Y lo hacemos otro rato 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 Los restos no dependen de un pato Y los restos no dependen de un pato El pupú que te quema Es el cuerpo de cilana Y los tiran que nos quedo contando Y siempre que se va Regresan mil Y delicia los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y ahora andamos al cuarto Y siempre que se va Regresan mil Y delicia los cuatro No importa el que dirán Somos de Paraguay ¡Ey! ¡Jubia! ¡Ago sal! ¡Sule, sule, sule! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y si conmigo te quedas conmigo O conmigo tú te vas No importa carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora estamos cuatro, y si conmigo te quedas, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Oiga, ¿qué sabor tiene internacionales? No es la misma fuerza Saludos a la penúltima pareja Bueno, los que están tomando cervecita o algo más, salud, que les caiga bien Eso, la tarde perfecta, la noche será especial Saludos chicas, saludos damas, que se la pasen súper bien Ajá, ahí nomás, ahí nomás Nomás compadre, ahí nomás compadre ¿Qué pasó con ese aplauso hoy para ustedes? Fuertes los aplausos Bueno, que se la pasen bien Ok, muchas gracias, muchas gracias Saludos especiales para la primera pareja Comanda el grupo de comités Comanda el grupo de comités en esa oportunidad Y les decía, todo distinto, todo diferente Pero eso, atendiendo las recomendaciones dictadas por el presidente de la nación Y definitivamente tenemos que atender todo ello Vamos a invitar a más personas Para que se unan acá A la pista de baile Vamos a invitar ahí a alguien que quiera dirigir En esta oportunidad A doña Evelyn Vamos a invitarla para que se venga ahí A la primera pareja Véngase ahí a la primera pareja por favor Tráigase a su pareja Véngase por acá a la primera pareja Para que continúe esta alegría Esta felicidad en esta tarde maravillosa Así que, venga los aplausos para las damas por favor ¿Qué pasó con los aplausos? Vamos a continuar con este Bueno, esta presentación especial Esto se hubiese vivido la noche de ayer Pero bueno, acá estamos Acá continuamos con esta actividad especial Vamos a ver que se pongan de acuerdo por ahí Para continuar con la alegría Para continuar con la fiesta Para continuar con Bueno, esta presentación Totalmente anormal Pero con las ganas de continuar con La tradición, con la cultura chichicasteca Definitivamente Para los amigos de Producción Escarlitos Los amigos de TV2 Saludos especiales también El 10 Figura el 10 Muy bien Vamos a Dejarles ahí con la melodía especial Que ellas han solicitado Y con mucho gusto Vamos a invitar a las damas por favor Para que se vengan a danzar Vénganse a bailar por favor Sigue la música Internacionales Conejos Claro que sí Vamos a continuar Vamos a complacer Serviciones a las chicas Del convivio del 10 Saludos a Evarola Y ahorita Y a Amelia Cárdenas Allá en la máquina Bueno, visualizando Por las redes sociales Este convivio muy especial De las chicas del 10 Saludos allá Bueno, salud especiales Entonces a todas ellas Y no de comercio Sarita dice Saludos, éxitos Chicas del 10 Y también el saludo Y la bienvenida A nuestro nuevo compañero A nuestro bajista Carlitos Bienvenido, Carlos Bueno, y continuamos ahí Con la música entonces Para ustedes, chicas Y para todos Vamos con esto Dice así Con mucho cariño Para todos ustedes Para el amor de los tres Ya tú sabes Ya sabes Internacionales Conejos Y eso para ti Una novela Nuestra vida siempre fue Siempre fue Siempre fue Siempre fue Nunca supiste Mis ternuras Comprende 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 Y ya no me extraña Tu trampa de mujer Una novela tan difícil de contar 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 Escribimos capítulos de amor De amor De amor De amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fíjiste bien Por tanto tiempo Yo te creí Que tus papeles Sos única Y yo solamente Aplaudo El perdedor El perdedor Cuidado Por eso Te amo Para ti corazón Con mucho cariño Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Paso de quejo Mi destino A diez Yo como entonces fui pésimo, como tu patrís Lo máximo fingiré bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, Dios una mente Aplaudo, el perdedor, fui yo, pues aún te amo Interracionales, podemos, y la misma fuerza Bueno, un placer enorme compartir, complacidos, complacidas Todos mis amigos ahí que se la pasen de lo mejor A la familia Saquic, saludos especiales A la familia Morales, ahí compartiendo, bienvenidos Vamos con esto, vamos con el sabor de internacionales Conejos, a mi amigo Juan Carlos, el conocido Pocholo Y a mis amigos ahí de... Y allá lo que es en el Kiché, por ahí bienvenidos A los que están por ahí aviéndonos, saluditos A las chicas de la directiva, saludos muy especiales Vamos a un placer con estos dos, a mi amigo Rigo Saludos a Rigo Internacionales, huevos y al Colochón A la familia Morales, huevos y al Colochón A la familia Morales, huevos y al Colochón A la familia Morales, huevos y al Colochón A agua Ahora todos vamos a bailar, volar, 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 vamos a gozar Bailar y pata bailando con sabor, con los conejos, con mucho calor, calor ¡Bailar y pata bailando con sabor! Esta noche, tarde muy especial, que se la pasen muy bien A todos mis amigos que nos ven a través de los diferentes medios de producción Bueno, vamos con eso entonces ¡Venga! A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, si ya se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con pesa morena, mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, si ya se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y viene, y baila, y goza, que rico Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, que rico ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero qué swing! Y eso me lo baila bien, ¿eh? ¡A las amigas del comedor, Gaby! Y tiene, y baila, y goza, que rico ¡Sí, sí, sí! Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Swing, swing, swing! ¡Swing, swing, swing, swing! Y tiene, y baila, y goza, que rico ¡Sí, sí, sí! Y tiene, y baila, y goza, que rico ¡Sí, sí, sí! Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, 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 a la izquierda Pogiendo la cadera, pogiendo la cadera, pogiendo la cadera, pogiendo la cadera A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Y otro más Bueno, quiero ver esas manitas arriba De las que no están cansadas Las que quieren seguir bailando toda la tarde Y toda la noche Eso Bueno, mis amigos, mis amigas Saluditos Que se la pasen de lo mejor Vamos a regresar con más Miren esto dice así Rico, sabroso Grana compadre Como tú lo sabes ¿Sabes quién llegó? Tu poder Por el alma Pasador Suéltame Con ustedes algo muy especial Bueno, esperamos que se la pasen de lo mejor ahí Claro que sí Bueno, vamos a continuar Con la música Pero vamos a hacer un pequeño descanso Me parece Vamos a ver Las chicas se van a seguir ahí bailando ¿Quieren seguir? Muy bien Ya se picaron Las que no querían bailar Ahora, ¿quién las para? Qué barbaridad Hay un aplauso para ustedes Por favor Venga el aplauso Qué barbaridad Lo siento por los esposos Pero hoy se tienen que preparar sus alimentos solitos La fiesta se termina acá hasta la una de la mañana ¿Nos vamos a la una? ¿O nos vamos a las dos de la mañana? ¿Nos vamos a las dos o nos vamos a las tres? ¿Nos vamos a las tres o nos vamos a las cuatro? Vamos a seguir bailando, sí señor Viene la música Internacionales Conejos Bueno, vamos con esto Internacionales Conejos Otra vez Producción de San Antonio Y producción de Figue Carlito ¡Vale! Aquí le traigo esa cumbia caliente Para que todos los lagos se bailan Aquí le traigo esa cumbia caliente Para que todos los lagos se bailan Como la quieras bailar Pero báinala Como la quieras dos Como la quieras bailar Pero báinala Como la quieras dos Tornian de la música Tornian caliente Para amanecer Para amanecer Para amanecer Bailando bien calado Tornian caliente Para amanecerse, para amanecer bailando a mamía Todo bien caliente, para amanecerse Para amanecer bailando contigo Todo bien caliente, para amanecerse Con las chicas del 10 de diciembre ¡Gosera! ¡Gosera! A mí me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báinala Como la quieras goza Como la quieras bailar, pero báinala Como la quieras goza ¡Ey! ¡Ey! ¡Bailando cumbia! Con bien caliente, para amanecerse Para amanecer bailando bien calado Con bien caliente, para amanecerse Para amanecer bailando a mamía Con bien caliente, para amanecerse Para amanecer bailando contigo Un bien aliente para amanecerse Y los internacionales ¡Oye! ¡Ao Gaby! ¡Y se va Gaby! ¡Ao Gaby! Un bien aliente para amanecerse Para amanecer bailando bien calado Un bien aliente para amanecerse Para amanecer bailando afamiado Un bien aliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Un bien aliente para amanecerse Llenándote de besos y abracitos Internacionales, orejos y la misma fuerza Sigue, sigue la fiesta, sigue la música Saludos para la última pareja, la penúltima pareja, la antepenúltima pareja Y para la primera pareja, para todas las parejas Hay que se la pasen de lo mejor Vamos a continuar compartiendo esta tarde con algo guste Agosto 23 Internacionales, orejos, desempolvando éxitos ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a morir ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a morir La del bollo colorado Entre todo el día mareado Desde todo el día mareado Desde todo el día mareado Ya volvemos y no vamos y no vamos a descansar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!